Hoy es el día, es lo que acontece todo el día y los días anteriores. Hoy a mí me da como pique esta noticia. ¿Tú entiendes? Como que... Es como un relajo. Es como un relajo, como que... El no vidente habló, dice que lo engañaron, Villalona. Así es, dice Miguel Mejía, ciego implicado en el fraude del pasado 1 de mayo de la Lotería Nacional, que nunca sacó el bolo en dicho sorteo y que le ofrecieron 800 mil pesos, los cuales luego decidió no cobrar. Mejía, que fue interrogado el jueves por unas 7 horas corridas y el viernes, en las primeras horas de la mañana, regresó ante la Procuraduría para responder preguntas de los fiscales y luego de eso, pues, ya declaró, se declaró víctima de un engaño y reconoció que no le pasó el bolo a la presentadora. El director de la Lotería Nacional, vamos a ver ahí si podemos poner la otra imagen, ahí está, ahí vemos la imagen que ha causado revuelo en el país, el falso sorteo o la falsa selección del número de la lotería. Así es, Papi Juan, dice que... Dicen que este... Dicen que este hombre que cayó en un gancho. El director de la Lotería Nacional, Luis Miguel... Luis Michel Dicent, declaró que parte de la investigación al sorteo de la lotería se debió a la denuncia de las loterías dominicanas, entre ellas Loteca y Leitza, de que fuese revisado el pasado sorteo. Recuerden que ese día salió el 13 en primera, el 69 en segunda y el 13 en tercera. Tenemos ahí el video de las declaraciones de Miguel Mejía a través de la emisora Sol FM en Santo Domingo. Tenemos ahí el video. Vamos a ver para escuchar ya la confesión o una parte de lo que fue esta confesión de... Ahí está, gracias. Retorno. Abrolin con ese chofá en ciego. Yo siento que ese no fue un engaño, porque ese mató y lloró el mismo. Fue el primero que me ofrecieron 800 mil pesos para que yo no sacara un bol. Sí, pero que él se mató el mismo, pero él quiere, tú sabes, tapalo de él. Él quiere tapalo de él. Porque ya ahí no se va. Él se enterró, él se enterró el mío, pero no se quiere, acaba de enterar el solo. Tú me entiendes. A papá mono con guineo plástico. A este tiempo. A este tiempo. Señores, póngase el supuesto. Ladrón, que otro ladrón igual que yo. Sinvergüenza. Autor, autor, la amenaza en paz y está eso. Ese ciego lo que está, él ya está embarrado. Y lo único que quiere... Señores, señores, ese ciego tiene que estar preso también, igual que la modelo. Nadie, ¿cómo que me va a venir a mi papi Juan de aquí, de teleoperadora de Noidete, que te mandaron? Que me mandaron. ¿Quién? Ah, pues somos locos. ¿Qué haces esto en el programa? ¿Cómo? ¿Quién? ¿No? Que venga y me lo diga. Que venga con la cabecilla. Claro. Dicú un señor, eso no se maneja así. Y eso gancho. Ah, pablo loco. Que le puso la flechita también. Y mira que con esta declaración, yo te apuesto que ahorita tú en la farmacia, gente jugando. Señores, porque está jugando igualito. Oye, me traigo para eso. Sí, tú estás viendo que hicieron el trabajo, que está diciendo, él está diciendo, que tuvo que aceptar y le mataron a mamá, el fuego, y te pasaron. Está acostumbrado, está acostumbrado a hacer eso. Y yo voy, yo voy, yo voy, que ese tigre no es ciego, nada. Ese que estaba hablando. Él no es ciego. Escúchame, él está acostumbrado a hacer eso, porque no va, de cuatro personas o cinco, no vidente que hay ahí, lo cogieron a él. ¿Por qué será que lo cogí en ese tipo? No es ciego, que lo invitan al programa. Él dice que lo cogieron, porque él es muy diestro, así, con las manos. Muy bien. Sueño, vende esto. Coja ahí. Que le calientan la oreja, te voy a dar 800 mil pesos para que tú hagas. Ciego, no te creemos nada, ciego, no te creemos nada. Brolin con ese hecho fan, no vayase de ahí. Claro. No, usted devolvió su cuarto porque está asustado, porque sabe que cogió un gancho. Y ahora quiere justificar que lo engañaron, mentira. Que solo 9, 125, 05, le está diciendo la verdad, el ciego sí o no, de la Lotería Nacional. Tiene que chequearme ese teléfono ahí arriba. Tanto tiempo. Engañando a la gente. Amable. Y, ¿cómo es Raulín Rodríguez? Y en reverendo. Dice, dice, él es aquí en un mensaje, atención, Néstor, que te sacrifiques por el programa y pongas tu número de WhatsApp. ¿Quién? Y la ANC que... 809, 725, 05, 05, está usted de acuerdo con lo que está diciendo el ciego. También. El nuevo cantante, pero esa música... No, 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 no. Él lo va a poner ahora a cantar. Él canta como los labios de Rubí. Quieren que canta los labios de Rubí ese tema. No, no, ¿cómo es eso? Los labios de Rubí. Los labios de Rubí. ¿Cómo es? Ah, no, yo lo sé, papi Juan, dime tú. Papi Juan, oye, la canción me está cantando. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué género de aquí? Sí. Balada, compañero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dale, dale, dale. No, yo no me lo sé el tema. Yo lo escuchaba. El doctor Fadule. Los labios de Rubí. Ámale un close-up a ella. A verlo ahí, se lo sabe. Dale, este sigue. Yo no me lo sé el tema. Los labios de Rubí. Los labios de Rubí, de Arrojo, Carles y me hacen recordar una vaina así. No, yo no se la sabe, pues la canta entera. El negro, es lo buena. Sí, bueno. Sí, buena. Saludos, ¿cómo está? Dama. Bien, bien. Oiga, esa gente son todos unos ladrones. Todos, todos, todos. Tienen que estar preso todos. Cadena que le pongan a los todos. Se juega mucho, ¿verdad? Se juega mucho. No, claro, así es. Como dice la dama, que son todos ladrones porque ese, mira, cuando hay dinero, cuando hay cosas fuertes, eso es igual que la droga. Cuando hay mucha droga, cuando hay mucho dinero, a ustedes no lo cogen de la libertad, a ustedes no lo cogen de la calle. No. No, 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 no. Ella está bien aquí. A quién buscan. Es por confianza. Ese ciego, es más o más lo que estoy que está viendo ahí. Claro. dice que o sea que no sabía que era para eso pero que lo buscaron porque tenía el ladrón con un colega no busca un serio 9 725 05 05 es el teléfono para que usted opine sobre el tema de el ciego es ladrón sí o no yo pensé que era aquí hace 500 años que había ido pero yo veo que tenía una pistola mire miren es salió el 3 y el 13 muchas muchas bancas se jugó y llevó a la carga de ella nos rompió todo porque no está mafiado y los huevos y eso y eso y eso que ese número no salió más de 13 hello hello buenas buenas saludos de dónde de boston masachusetts saludos qué pasó hable un poco más claro no escuchamos bien yo quiero que ustedes me enseñen lo que certifica la lotería a los usuarios los culpables de la lotería tiene que buscar un culpable y meterlo preso y buscar a berenice y a la otra señora la amiga mía como es a miriam amigas amanece aquí sin comer nada porque yo estoy puesta para esto llegó el señor en cámara puntos de soporte soporte mi locura a eso que condenaron la hora el ciego tiene que saber que enfoca le mandó el 800.000 que él dice que con cabecilla puto tiene que saber el nombre el radio el señor tú sabes tiene que decir que tiene que tirarlo para pero sabe que el ciego no vio que fue que le dio lo cuarto bueno no señores que eso aquí hace un ejemplo con esa gente un ejemplo con todos los ladrones y también el gobierno que quiere entrar y que con la conga que va con esa hambre se maten ahí mismo en facebook está usando mucho ahora un trozo de brujo quedándose con ti mandándote mensajes le estamos dando seguimiento a los brujos el próximo brujo que me tiran los maratrías sí es porque ya está seguro pero mucho brujo el solado de san juan para allá que ese hombre lo aseguro los números y si lo aseguro sale así porque tú sabes que lo que pasa que el jefe manda tiene ese bolo y se lo dice el cuñado el cuñado es una red cada provincia mandarle y lo brujo tienen su búsqueda y tienen que dar su presente 13 remedio la banca fue remedial ya lo sabes así que lo que más no olvida mucho aquí claro está condenado a repetir la pie bien 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 y una vez un remedio también con 08 56 me acuerdo yo estaba niño cuando y eso claro así mismo así que su número huele su café vamos a una pausa jajaja y y ¡Gracias!